Desde Google somos conscientes de la necesidad de la PYME española de llegar a competir en nuevos mercados, tanto con sus productos como con sus servicios. Por ello, en los próximos minutos queremos mostraros las herramientas que Google propone para desarrollar vuestra estrategia de internacionalización online. La internacionalización online es menos costosa, más flexible, rápida y me permite un mayor control, por lo que hoy en día es básico combinar estrategias offline con estrategias online para aprovecharse de estas ventajas. Os proponemos resumir vuestra estrategia de internacionalización online en tres fases. En primer lugar, tenemos que analizar los mercados objetivos. Antes de lanzarse a trabajar un nuevo mercado, hay que valorar cuáles son las oportunidades en los mismos. En segundo lugar, una vez decidido en qué mercados queremos trabajar, hay que analizar sus características. Por último, debemos adaptarnos a las características del mercado objetivo para poder ser competitivos y alinearnos con la demanda. En Google tenemos las herramientas necesarias para cubrir cada una de las etapas. Para la fase 1, contamos con tres productos. El Google Global Market Finder utiliza la tecnología del traductor de Google y la herramienta de palabras clave para identificar dónde está la demanda. Como podéis ver en el ejemplo, tenemos que seleccionar el país, España, el idioma, el español, introducir una palabra clave en español, en esta fase sí que recomendamos hacer el análisis con palabras genéricas, y la región donde queremos analizar la oportunidad. En la siguiente pantalla, el sistema nos muestra el potencial del mercado en función del CPC medio y del volumen de búsquedas, ordenando los resultados por potencial. El Consumer Commerce Barometer es un panel que nos muestra estadísticas sobre el comportamiento de compra de los usuarios en los diferentes mercados. Nos puede ayudar a tener más información sobre los mercados donde hemos identificado potencial a través del Google Global Market Finder. Podemos saber, por ejemplo, si el mercado seleccionado es un mercado acostumbrado a la compra online. Por último, con Google Analytics podemos extraer datos reales de dónde se encuentra la demanda actual. Para los que no estéis desarrollando estrategias internacionales con AdWords, Google Analytics puede suponer una pista importante acerca de nuevos mercados de los que recibo clics que me pueden ayudar a identificar nuevas oportunidades. Una vez seleccionado el mercado, necesitamos conocer sus características internas, por lo que para esta fase 2 tenemos Google Trends, que permite analizar picos de demanda, aumentos de entrada, estacionalidad y, en general, los momentos clave para entrar en un mercado. Por último, una vez identificada la oportunidad, tenemos que adaptar nuestras campañas al mercado seleccionado. Para ello, hay dos aspectos importantes. En primer lugar, el idioma de la web, para cuya traducción tenemos el Google Website Translator. Este nos da la oportunidad de traducir la web a aquellos idiomas que nos interese, insertando un código en la propia web. Por otro lado, es fundamental realizar la captación en el idioma del usuario al cual quiero llegar. Para traducir las campañas de Google AdWords, contamos con el Google Translator Toolkit, que nos permitirá traducir tanto los anuncios como las palabras clave de mis campañas. Ten en cuenta que podrá realizar la traducción desde documentos de distintos formatos. Ambas herramientas cuentan con la tecnología del traductor de Google, permitiéndonos realizar una adaptación integral de mi estrategia de captación online. Ahora que ya conoces las herramientas que Google pone a tu disposición para cada fase del proceso de internacionalización online, solo te queda descubrir dónde está tu oportunidad y lanzarte a por ella. Si tienes un gestor de cuentas, no dudes en contactarlo para pedirle asesoramiento en la elaboración de tu estrategia online. En caso de que en estos momentos no tengas asignado un gestor de cuentas, Google pone a tu disposición un equipo de soporte, formado también en internacionalización a través de AdWords, con el que podrás contactar y solicitar asesoramiento llamando al teléfono gratuito 901-010-016. Muchas gracias y suerte con tu estrategia de internacionalización online.